Pues más bien hace falta respetar las normas que ya están, no es con endurecimiento de sanciones como se puede poner solución a estas tragedias. Yo creo que campañas de difusión y de concientización permanente, no temporales, es lo que el día de mañana nos va a ayudar a mermar un poco ese tipo de accidentes, producto del alcohol. Desde luego también los centros nocturnos, los encargados de su inspección y vigilancia como puede ser gobernación y las direcciones municipales correspondientes que dentro del ámbito de su competencia tengan involucramiento deben de prestar un poco de atención en este tema.